La familia afectada por la caída de un árbol en el asentamiento humano Villaplata, dejando como resultado la afectación en un 100% de su vivienda, continúa a la espera de que ésta sea retirado, así como una ayuda para poder levantar nuevamente su vivienda ya que quedaron en la calle. Tenemos esta gran situación ahora, estos momentos, pidiendo la ayuda a la comunidad, a ver que nos pueden ayudar, la comida barranqueña, ya que nos pasó esto el lunes en la mañana, en la madrugada, pero pues para ver si nos pueden ayudar. Y de todo lo que nos pasó, esta árbol estaba por allá lejos, pues el viento nos lo tiró acá, pues no es culpa de nadie, por eso pedimos ayuda a todos los que puedan ayudar. Y pues lo que nos pasó ayudando, nos dañó ventiladores, nos dañó pues los tiboneros, todas las cosas que teníamos, y aparte el teléfono nos lo dañó, pero bueno, algunas cosas que nos puedan ayudar a colaborar. Y a todos pues, se les agradezco su ayuda, y aquí estamos esperando la ayuda de cada uno, y así como puedo ser yo hoy, mañana puede ser alguno de ustedes, y aquí estamos, para seguir luchando. Las noches han sido difíciles para esta familia humilde, quien pasa en vela por el temor de que siga lloviendo, y lo poco que les queda, se les siga dañando, por lo que hoy acuden a la solidaridad de los buenos corazones de las familias barranqueñas. Gracias.